Dos chicas de Omega, Karen y Luisa, en el box negro se enfrentaron esta noche. Vimos como las chicas empezaron parejo hasta que Luisa se quedó en una rampa que no podía pasar. Tuvo mucha dificultad en la cual perdió muchísimo tiempo, tanto de ida como de regreso, al punto que alcanzó a Karen prácticamente, pero volvió a quedarse atrás por esas rampas. Lo cierto es que muchos estaban dándole ánimos a Luisa, pero esta no podía, no podía pasar esa rampa, lo que hizo que perdiera demasiado tiempo, llegando ya al final de la prueba cuando Karen estaba ya con dos puntos y ya casi terminaba. No le dio tiempo para poder culminar la prueba y Karen fue la ganadora, lo que dio como resultado obviamente que Luisa saliera del desafío y se fuera para su casa. Ella rompió en llanto, dio mucha curiosidad a las reacciones de Darlene, pues se sabe que esta fue una mujer bastante estratega y está sacando a las mejores competidoras a punta de estrategia. Le preguntó a Andrea que si era que sentía remordimiento, esta dijo que no, que en este punto de la competencia no lo había. ¿Ustedes qué opinan?